¡Hola chicos! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué bueno! Les habla el Profe Juanpa, tu profe de matemática. Hoy vamos a aprender cosas muy divertidas, pero antes los voy a invitar a que se suscriban al canal de aprendolibre.cl y activen la campanita. También los invito a que se suscriban a mi canal Profe Juanpa. El tema del día de hoy corresponde a experimentos aleatorios. El objetivo de la clase es realizar de manera repetitiva experimentos con monedas. Si no les quedó claro este objetivo, no tengan problema porque tenemos estos cuatro colores, el rojo, el azul, el amarillo y el verde, del cual al terminar con estos colores les va a quedar clarísimo el objetivo. Bueno, nos vamos al primer color que es el rojo de la concentración y hacemos un cálculo mental. Tenemos la tabla de multiplicar del 5 y del 2. Como sugerencia, chicos, si usted se quiere aprender una tabla, no es bueno que decir 5 por 1 es 5, 5 por 3 es 15, me voy a quedar dormido, chicos. Les recomiendo que ustedes ocupen los 5 deditos. La técnica de los 5 deditos son hacer entonces. Van ustedes a aplicar, van a ir contando de 5 en 5 en el caso de la tabla del 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Entonces, si me preguntan 5 por cuánto me da 45 y voy a decir 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Tengo un 9. Entonces, ese 9 va a representar el múltiplo que falta. 5 por 9 me da 45 y voy a poner aquí entonces el 9. En el caso del 2, exactamente lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Me sé contar de 2 en 2 y los deditos van a ir indicando. 2 por cuánto me da 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, 6. 2 por 6 me da 12 porque los deditos me indican el segundo factor. Entonces, 2 por 6 me da 12. Bien, en el caso de aquí, bueno, claramente que es el 1, ¿cierto? Porque todo número multiplicado por 1 me da el mismo resultado. 2 por 1, 2. Y 5 por 0 me da 0. Recuerden también que la propiedad de la multiplicación nos dice que todo número multiplicado por 0 me da 0. ¿Perfecto, chicos? Bueno, ustedes quedan, digamos, con los demás, ¿ok? Con las demás multiplicaciones. 5 por cuánto me da 35 y 2 por cuánto me da 16. Ahora, chicos, nos vamos al segundo color que es el azul donde vamos a profundizar los conceptos del día de hoy, ¿sí? El objetivo. Y para eso tenemos una pregunta que dice, ¿sabes qué es un experimento aleatorio? Si usted lo sabe, no hay problema, lo vamos a reforzar. Pero si no lo sabe, es momento de aprender. Experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio es la reproducción controlada de un fenómeno existiendo incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá. Por ejemplo, aquí tenemos una cancha de fútbol, ¿cierto? Pueden haber, vamos a ir a ver un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces, es un experimento, o sea, vamos a imaginarnos que los partidos de fútbol son experimentos, ¿ya? Vamos a colocar 10 canchas de fútbol, ¿ya? Acá tenemos una, ¿cierto? Ahí está. Y vamos a poner 10 partidos más, ¿eh? Van a haber 10 partidos en simultáneo jugándose con distintos equipos. Bien, entonces, tenemos un experimento. En este caso sería todos empiezan a jugar a una hora y terminan a una hora, ¿cierto? Se va a repetir lo mismo. Un equipo va para el otro lado, el otro para el otro. Son dos tiempos. Hay un árbitro, hay una pelota, hay jugadores, hay... Todos tienen las mismas características. Por lo tanto, se repite, ¿cierto? En este caso, la reproducción del mismo fenómeno, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que va a ser diferente un partido a otro? El resultado. Y el resultado no lo sabemos hasta que termine el partido, hasta el minuto último, hasta los 90 minutos o hasta los descuentos, como quiera decirlo. Entonces, eso nos causa incertidumbre de saber el resultado que obtendremos en cada uno de, en este caso, de las canchas de fútbol. Entonces, un experimento aleatorio es algo que se repite, ¿cierto? Hay patrones que se repiten en el mismo experimento, ¿cierto? Va a ser el mismo experimento en distintos lados, pero no vamos a tener, como dice aleatorio, no sabemos cuál es el resultado. Tenemos la incertidumbre. Bueno, entendiendo eso, vamos a aplicar esto en un ejercicio para que nos quede más claro. Bueno, acá tenemos un experimento aleatorio con monedas, que lo podemos hacer de forma concreta con una moneda, tirándola y viendo si es cara o sello. O, en este caso, yo les traje una ruleta para poder hacer nuestro experimento aleatorio. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apretar aquí, ¿cierto? Voy a apretar el botón rojo y se va a empezar a mover. Aquí tengo la cara y sello, ¿cierto? Y vamos a ir entonces aquí registrando cuántas caras y cuántos sellos nos salen. Bien, apretamos, apretamos el botón. No sabemos qué va a salir porque es aleatorio. O sea, yo voy a apretar en cualquier momento, aprieto ahora y me sale cara. Justito ahí, pum, está tirado para cara. Entonces, yo voy a registrar cara aquí. Vamos a ver cuál va a ser el ganador, cara o sello. Entonces, cara tiene un gol. Vamos a ver de nuevo. Estamos aquí, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y, pum, sello empata. Sello empata. Se acaba el primer tiempo, ¿cierto? Ahí está, cara y sello, uno a uno. Y fíjense que en el minuto 90, en los descuentos, señores, es, alguien va a meter un gol y no sabemos quién va a ganar. Este es el momento de la incertidumbre. No sabemos quién va a ganar, si cara o sello. Unos pueden decir, ah, no, es que va a ganar cara, otro sello. No hay, no sabemos. Apretamos y ganó cara. Entonces, cara, ponemos dos rayitas y cara ganó dos a uno. ¿Ven? Entonces, un experimento aleatorio se repite constantemente. Aquí fíjense que la ruleta se repite. Es el mismo, el mismo mecanismo de apretar el botón, parar la ruleta y verificar si es cara o sello. ¿Cuál es la diferencia? Lo que no sabemos. Lo divertido es lo aleatorio. Lo que no sabemos. No podemos tener, tenemos incertidumbre del resultado. Ok, bien, es muy divertido. Lo puede hacer con una moneda, lo puede hacer de distintas maneras. Bueno, chicos, ahora nos vamos al resumen. Vamos a llamar a nuestro amigo Humberto para que pueda venir y vamos a decir bien fuerte, Humberto. Hola, chicos, ¿cómo están? Ahora vengo a hacer el resumen de esta clase. Primeramente, estuvimos viendo la concentración, donde estuvimos trabajando las tablas de multiplicar. Recordemos que una técnica muy fácil de multiplicar es con los deditos, aprendiéndose o haciendo el conteo de la tabla de 5 en 5, de 10 en 10, de 3 en 3, de 4 en 4, etc. Luego, chicos, en el inicio estuvimos viendo cómo, cómo, cómo poder registrar datos con experimentos aleatorios, ¿cierto? Entonces, para eso, recordemos que un experimento aleatorio es un experimento que se repite constantemente, ¿cierto? Hay un patrón que se repite en todos lados, pero, ¿cuál es lo entretenido? No sabemos el resultado, la incertidumbre de saber quién gana. En el desarrollo estuvimos trabajando con una ruleta, ¿cierto? Y viendo quién salía más, cara o sello, ¿bien? Entonces, lo divertido es saber quién va a ganar. Bien, chicos, ahora entonces me despido de ustedes con un besito. Y no olviden lavarse siempre, siempre, las manitos con agüita y con jabón. ¡Chao, niños! Bueno, se va nuestro amigo Humberto, pero nosotros nos quedamos con esta adivinanza que dice así, corren más que los minutos, pero nunca llegan primero. ¿Qué son? Uy, pero corren más que los minutos, corren más rápido, pero resulta que nunca llegan primero. ¿Qué será? Sé que lo saben, chicos. Son los segundos, claro que sí, porque los segundos corren más rápido, pero nunca llegan antes que los minutos. Bueno, chicos, ahora vamos a cantar todos juntos el blues de los números y dice así. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9 Son los números que vas a aprender y te servirán para toda la vida. ¡Vamos de nuevo! 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9 Son los números que vas a aprender y te servirán ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Y te servirán! ¡Una más! ¡Y te servirán para toda la vida! Bueno, chicos, con esta canción me despido sin antes recordarles que se suscriban al canal de aprendolibre.cl y active la campanita. También los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Juanpa. Bueno, chicos, si les gustó este video, denle un súper, súper like. Me despido de todos ustedes con un besito muy grande. Un abrazo fraternal de parte del Profe Juanpa, tu profe de matemática. Nos vemos entonces en otra clase. ¡Chao, niños!